buenas noches experiencias o ping wars los creadores han anunciado que están trabajando en una nueva actualización y que están fusionando el mapa del evento de rb battles con el juego principal un usuario preguntó qué pasará con el emblema seguirá o ya no a lo cual ellos respondieron que si aún hay jugadores que no tengan el emblema pueden considerar extender más el tiempo ustedes ya tienen el emblema si aún no lo tienes todavía tendrías tiempo para poderlo conseguir chicos estos artículos todavía siguen disponibles gratis los emblemas estaban desactivados pero los volvieron a activar muy extraño pero les recomiendo conseguirlos ya que cualquier momento podría desactivarse los emblemas nuevo artículo se ha puesto limited cinta para la cabeza de ninja araña aquí veremos un perrito guía ahora está en roblox precio 69 robux está muy lindo no